Música Oíste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Oíste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces creer Que aún me haces creer que hoy no seas nada No consigo olvidar esa mirada